Buenas, buenas criaturas del YouTube. Aquí Lucho Aguilar de tu canal Usina de Español y en este vídeo vamos a hablar sobre el pretérito indefinido o también llamado como pretérito perfecto simple. ¿De qué se trata este vídeo? Bueno, presta mucha atención. Cuando el alumno estudia en una escuela tradicional español y llega a la época que tiene que tener contacto con los verbos en el pasado, es presentado gramaticalmente este tiempo verbal y el alumno tiene una serie de problemas principalmente cuando son o cuando les son presentados los verbos irregulares. Y aquí el alumno tiene una serie de problemas, muchos alumnos desisten porque aparecen muchos verbos irregulares y es un problema para muchas personas. Pero es un problema ¿por qué? Es un problema porque la persona toma como base la gramática y en este vídeo yo tengo unas frases, tengo 10 frases para que tú las aprendas y aprendas también cómo se conjuga por lo menos en primera persona estos verbos irregulares. Vas a aprender verbos irregulares de forma fácil, de la forma como debe ser, en frases, en contexto. ¿Está bien? Si tú eres nuevo por acá, yo soy Lucho Aguilar, tu profesor de español online y ese es tu canal Usina de Español. Mi objetivo es ayudarte, ayudarte lo máximo que yo pueda porque yo quiero, mi deseo es que tú hables español bien y rápido. Entonces, sin más demora, vamos a las 10 frases que te van a ayudar muchísimo a aprender cómo se conjuga en primera persona los verbos irregulares de este tan temido tiempo. Acompáñame. Muy bien, vamos a aprender estas frases. 10 frases. Recuerda, la mejor forma de aprender vocabulario o algunos tiempos verbales o conjugaciones es a través de frases, frases útiles, frases reales, frases reales. Veamos la primera frase. Dice, ayer fui al trabajo en bicicleta. Ayer fui al trabajo en bicicleta. Ayer es un marcador temporal que significa onten. Ayer fui al trabajo en bicicleta. Yo no digo de bicicleta, digo en bicicleta. Fui, verbo irregular. El verbo ser y el verbo ir en el pasado, en el pretérito indefinido, es fui. ¿Está bien? Esto es bastante sencillo, muy fácil. Número 2. La semana pasada estuve enfermo. Y aquí aparece subrayado el verbo que es el famoso verbo irregular estar en el pasado que es estuve. Yo estuve. Entonces en la frase 1 aparece subrayado el fui. Entonces es yo fui. 2. Yo estuve que significa estuve. Número 3. Anoche hice los informes. Anoche. Cuidado con esta palabra. Anoche significa onten anoche. La noche anterior. ¿Está bien? Anoche hice los informes. ¿Qué son informes? Son gelatorios en portugués. Informes son gelatorios en portugués. Anoche hice. Fis. Hice significa fis. Primera persona del verbo hacer en el pasado. Número 4. El martes. El martes. El martes significa na terza. Na terza fera. El martes tuve una reunión muy larga. Muy larga. Muy longa. Muy larga. El martes tuve. Yo tuve. Yo tuve una reunión muy larga. Número 5. Frase número 5. No supe responder la pregunta 5. Imagínate la persona está haciendo una prueba. Termina la prueba y comenta. No supe responder la pregunta 5. No soube. Eu soube. Yo supe. Entonces, repite. Yo fui. Yo estuve. Yo hice. Yo tuve. Y yo supe. Supe es soube. ¿Está bien? Vamos a proseguir. Pero antes de proseguir, te recuerdo que también estoy en el Instagram y te pido que me sigas porque hay mucho contenido. Continuemos. Número 6. Ayer. ¿Qué cosa significaba ayer? Eso mismo. Muy bien. Onten. Ayer dije lo que pensaba en la reunión. Ayer dije lo que pensaba en la reunión. Onten eu disse lo que pensaba en la reunión. Yo hice. Yo dije. Dije es primera persona en el pasado. Yo hice. Yo dije. Frase número 7. Traje un vino para celebrar. Traje un vino para celebrar. Troce un vino. Trose. Eu trouxe un vino. Yo traje. Número 8. Puse la factura sobre la mesa. Puse la factura sobre la mesa. Puse la factura sobre la mesa. Yo puse. Eu pus la factura sobre la mesa. Entonces, puse es pus. 9. Anoche. ¿Recuerdas qué significaba anoche? Anoche. Muy bien. La noche anterior. Ponte anoiche. Anoche no quise comer nada. El verbo querer en el pasado. En primera persona es yo quise. Yo quise. Eu quise. Anoche no quise comer nada. Número 10. Ayer vine tarde del trabajo porque tuve una reunión de última hora. Vamos a repetir estas cinco frases últimas. Para practicar nuestra fluidez. ¿Qué te parece? Veamos. Repite. Ayer dije lo que pensaba en la reunión. Otra vez. Ayer dije lo que pensaba en la reunión. Número 7. Traje un vino para celebrar. Traje un vino para celebrar. Número 8. Puse la factura sobre la mesa. Número 8. Puse la factura sobre la mesa. Número 9. Anoche no quise comer nada. Anoche no quise comer nada. Número 10. Ayer vine tarde del trabajo porque tuve una reunión de última hora. Número 9. Ayer vine tarde del trabajo porque tuve una reunión de última hora. Muy bien. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Piensas tú que estas frases te van a ayudar a aprender los verbos irregulares en primera persona? ¿Sí o no? Espero tu respuesta en los comentarios. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video de Usina de Español. Chao. Y nos vemos en el Instagram. ¡Suscríbete al canal!